Mi pregunta va con respecto a una ley que su partido quiere promover, que es la Ley para la Participación Política. Y me gustaría saber qué mecanismos utilizaría y cuál es el objetivo fundamental de esa ley. El objetivo es que la democracia no sea solo votar cada cuatro años. Porque el Partido Popular la concibe así. Cada cuatro años votamos, condicionados por la manipulación informativa, por la presunta financiación ilegal. Ellos ganan las elecciones y a partir de ahí hacen lo que les da la gana sin respetar ni siquiera los derechos de las minorías. Y el único argumento es, a mí me han votado y yo he ganado. Sinceramente creemos que eso es una concepción muy pobre de la democracia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si le preguntamos a la gente en la calle, ¿vivimos en una democracia? Nos contestarán casi todos, sí. Y si le preguntamos, ¿aquí? ¿Manda el pueblo? Yo lo he hecho, ¿eh? Todo el mundo dirá, no, 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 el pueblo no. Bueno, democracia significa gobierno del pueblo. Por tanto, la democracia que tenemos, que yo no voy a negar que tenemos un régimen democrático de derechos y libertades, no es una buena democracia, no es una democracia de mucha calidad. Para que lo sea, hace falta cambiar muchas cosas. Y una de ellas es la participación. Nosotros proponemos en una ley de participación política que tiene que ir más allá de la reforma de la ley electoral, que también es importante, ¿vale? Eliminar la barrera electoral, hacer que la asignación de escaños sea proporcional al voto. Además de eso, creemos que se pueden poner en marcha consultas ciudadanas. Es decir, sobre temas de interés general, se puede consultar a la gente. Además, hay normas de referencia a nivel internacional e incluso proyectos de ley que se han planteado en otros parlamentos autonómicos. Creemos que se puede abrir el parlamento valenciano a la gente. Y de hecho, hemos conseguido nosotros, que hicimos la propuesta hace tres años, que el Partido Popular rechazó, pero en último pleno se ha conseguido aprobar por consenso, que entidades sociales e incluso personas individuales participen en comisiones de las Cortes exponiendo sus reivindicaciones y sus demandas. Y de alguna manera, lo que en algunos municipios gobernados por nosotros se ha podido hacer de presupuestos participativos, de dinámicas de participación ciudadana, de consejos ciudadanos, eso a nivel autonómico también se puede desarrollar. Y lo que queremos es que nuestras propuestas, de alguna manera, complementen o se mejoren con las propuestas de otras fuerzas políticas y que entre todos rediseñemos esta democracia, la reseteemos y la convirtamos en algo de lo que la gente se sienta no solo orgullosa, sino sobre todo partícipe.